En junio al fin llega el descuento en las planillas y será del 50%. Así lo confirmó este 31 de mayo Johanna Tomala, quien es gerente general de Senel. Podrás ver el descuento reflejado que va en la factura del 29 de mayo al 30 de junio. En el recibo encontrarás un rubro que dice rebaja, como te lo mostramos aquí. La compensación será solo por una vez y debes tomar en cuenta que solo se aplicará en clientes residenciales. Ahora debes tener en cuenta el siguiente tarifario para que hagas correctamente el cálculo del descuento. Si consumes entre 50 y 200 kilovatios pagas entre 5 y 20 dólares. Entre 250 y 500 kilovatios pagarías entre 25 y 51 dólares. Entre 700 y 1000 kilovatios pagarías un valor entre 78 dólares a 120 dólares. Y a eso se agrega el total 11% por alumbrado, 1% por comercialización, 1% por bomberos, 4% por basura, 8% por subsidio cruzado. Pero recuerda que si tienes más de dos residencias, el descuento solo aplica a tu residencia permanente. Ojo que este descuento no aplica a los clientes de Galápagos ni a los prepagos. Y no te preocupes, si llegas a tener un problema, Senel dice que con toda confianza puedes presentar un reclamo. Y tú, ¿estás satisfecho con este descuento? No olvides ahorrar energía.